Hola, hola. En este video me gustaría platicarles un poco más acerca de Speechelo y las voces. Estás buscando escuchar Speechelo en español latino. Speechelo cuenta con español castellano. Cuenta con, bueno, que menciona como español catalán, pero bueno, es catalán, no es español. Y básicamente cuenta con español mexicano y español de Estados Unidos. Voy a poner una muestra de, más que nada, el español de Estados Unidos como muestra de que está en, para nada es español latino, suena más a español de España. Escuchamos los previews. Hola, mi nombre es Fiore. Puedo leer cualquier texto que introduzcas aquí. Hola, mi nombre es Herminio. Puedo leer cualquier texto que introduzcas aquí. Hola, mi nombre es Olimpia. Puedo leer cualquier texto que introduzcas aquí. Y como lo mencioné, para ser el español latino o de algunos otros países de Latinoamérica, Speechelo no cuenta más que con el español mexicano. Vamos a escuchar los previews. Hola, me llamo Lalita. Voy a leer el texto que ingreses aquí. La verdad, esta voz, la de Leticia, es la que mejor considero de Speechelo. Hola, mi nombre es Leticia. Soy un hablante nativo de español. Hola, mi nombre es Margarita. Soy un hablante nativo de español. Hola, mi nombre es Miguel. Soy un hablante nativo de español. Y bueno, como podemos escuchar, creo que, y como menciono, la voz que tiene aquí Speechelo de Leticia, que la incluye como en el plan Speechelo normal, es la que mejor se puede considerar. Así es que si estás buscando alguna voz dentro de Speechelo que sea latina, simplemente tienen, cuentan con la opción de español mexicano. Como lo he platicado en algunos otros videos, Speechelo es muy buena plataforma. En el caso de que quieras casi un casi, casi voy a decir, un número ilimitado de caracteres. No tener tanto problema con el número de palabras a crear. Por ejemplo, con el Speechelo Pro, puedes tener hasta 20,000 caracteres para crear textos más largos. Y si estás creando ya sea un audiolibro, esto te puede ser muy útil. Pero si estás creando enunciados cortos o oraciones más pequeñas, no tanto de los 20,000 caracteres, que inclusive ya 10,000 caracteres es un buen número, volumen. Speechelo Pro también te ofrece eso. Y también a nivel ya mensual, son aproximadamente como unos 700,000 caracteres. Está en su sección de términos y condiciones de uso. Por lo que si quieres estar probando y probando sin necesidad de consumir caracteres, creo que esas son las grandes ventajas que tiene Speechelo. Pero con la limitante de que estás buscando a un tipo de español latinoamericano, que la verdad no es tan latino, el español aquí de Leticia, o como un software, o como con nuestro software, que les voy a mostrar también más adelante. Pero esa es la ventaja de Speechelo. Podemos agregar el texto. Y puedes generar las voces, como lo mencioné, un poquito más largas y que te puedan ir ayudando a ir creando esos audios para los distintos proyectos que vayas necesitando. Vamos a escuchar. Hola, ¿cómo estás? Yo vivo en la Ciudad de México. Y en caso de que se quieran hacer correcciones, diferencias, se pueden hacer directamente aquí en la plataforma sin la preocupación del consumo. ¿Por qué digo también esto del uso de los caracteres? Bueno, en nuestro software de texto a voz, que también en mi canal quizás se han encontrado con algún otro video, sí, la ventaja es que para el español hay bastantes, o hay un poco de más variantes, porque nosotros somos un software puente entre las distintas tecnologías, ya sea de Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon Web Services y IBM. Para distintos países, aunque también nuestro software muestre que tengamos, por ejemplo, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, etc. Lamentablemente, como el software que hace la sintetización directa es Microsoft Azure, en el caso de estos países, nosotros no tenemos el control de cómo suenan. Solamente los ponemos disponibles y en el caso de Argentina, las voces que están disponibles, si estás buscando un español de Argentina, estas voces sí son más cercanas. Vamos a escuchar aquí el preview. Hola, puedes usar cualquiera de nuestras voces para sintetizar tu texto según sea necesario. Agregue efectos de voz incorporados adicionales para mejorar aún más su discurso. Y también puede usar voces neuronales para hacer que su discurso suene como si fuera pronunciado por un ser humano vivo. Y la verdad que en el caso de Argentina, sí se acerca o se asemeja al acento, al igual que en el caso de Colombia. Vamos a escuchar aquí la versión masculina. Hola, puedes usar cualquiera de nuestras voces para sintetizar tu texto según sea necesario. Agregue efectos de voz incorporados adicionales para mejorar aún más su discurso. Y también puede usar voces neuronales para hacer que su discurso suene como si fuera pronunciado por un ser humano vivo. Claro está que, y por los conocidos y amigos colombianos, que hay los diferentes acentos según la región de Colombia, así como los que son de la costa, los que son de la sierra, de diferentes áreas de Colombia. Pero en la cuestión de ya ser una voz robot creada por un robot, se están acercando o asemejando. No todavía totalmente, pero sí, se están creo que dando pasos para casi perfeccionar la voz creada por la inteligencia artificial. Y también tenemos la voz de México y tenemos, bueno, las voces de España, de Uruguay y de Estados Unidos, en español. Nos vamos a las voces uruguayas. Tienen cierta señalanza a la voz argentina. Vamos a escuchar. Hola, puedes usar cualquiera de nuestras voces para sintetizar tu texto según sea necesario. Agregue efectos de voz adicionales para mejorar aún más su discurso. Y también puede usar voces neuronales para hacer que su discurso suene como si fuera pronunciado por un ser humano vivo. Bueno, tengo un conocido simplemente de Uruguay. Los acentos podrían ser similares, no son iguales, tal cual. Y igual en nuestra plataforma, si nos vamos con algunos otros países, podemos ver que la verdad no todas las versiones de voces pueden ser o asemejarse totalmente a lo que es el país. Hola, puedes usar cualquiera de nuestras voces para sintetizar tu texto según sea necesario. Agregue efectos de voz adicionales para mejorar aún más su discurso. Y también puede usar voces neuronales para hacer que su discurso suene como si fuera pronunciado por un ser humano vivo. Y la verdad, por ejemplo, aquí en la Español de Venezuela totalmente es un no. Así no es un acento venezolano. Entonces, sí, son cosas que también tenemos que... Ya se le ha contactado a Microsoft para mencionarle qué sí que se puede hacer o cómo les podemos ayudar también para ir mejorando los acentos. Sobre todo en las variantes o las grandes variantes que existen. También, sobre todo a nivel Latinoamérica. Pero, bueno, esto es Speechelo y Speechelo Pro. Las versiones de español latino que tienen disponible, que es simplemente la versión mexicana. Si tienen alguna duda, alguna otra pregunta, escriban abajo en los comentarios. Gracias por ver este video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Sупid карт de la experiencia! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a escuchar po Melissa! ¡Sukid o quoi? Dobras! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!